Continuamos con la música del gran legado Cuéntale carnal Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Me hubieras abandonado Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Ay, qué amargo sufrimiento Y será mejor morir Y será mejor morir Me hubieras abandonado Me hubieras abandonado